vídeo número tres microtik aparte de las cosas básicas que les enseñe en los otros vídeos ya recupera un poquito de voz y seguimos lo referente a este vídeo va a ser extremadamente rápido pero si tenía que explicarles una que otra cosa mientras instalaba el microtik es una de las versiones nuevas ya se actualizó el firmware por desgracia no les voy a poder enseñar cómo se actualiza en este en este aparato pero ahí tengo otros y en cuanto tenga chance los dos desempaqueto y los voy a hacer otro vídeo de cómo actualizar el router os bueno a lo que iba tengo aquí aparte del pingueo de google que son estos unos bueno unos bastantes intentos desde ahorita ya es tardecito ya son las dos de la mañana dos y media desde las ocho de la noche que empecé a hacer los vídeos hay unos ataques en por vía ssh que es uno de los protocolos donde se puede conectar bueno un protocolo mediante el cual se puede conectar uno a microtik desde estas ips y lógicamente estos ips no son mías son no tengo ganas ahorita de andarle buscando pero son de china japón corea brasil suramérica son ataques que hacen estos son ssh como ven aquí hay otros que son por vía telnet que es otra manera de conectarse al microtik muchos telnet y casi siempre son las mismas ips están haciendo están intentando hacer entrar a microtik de la manera de la fuerza bruta o sea intentando clave por clave hasta atinarle lo peor es que muchas veces se me olvida cambiarle la contraseña y la dejo hasta en blanco y por suerte no le han atinado pero en el vídeo anterior ya les expliqué cómo cambiar la contraseña aquí está en password y la contraseña por default está en blanco aquí arriba y ya aquí abajo ustedes le ponen lo que quieran no le van a poner unos 3 4 o abcd o qwerty o cosas similar o hola adiós o cosas muy simples porque son las primeras que van a intentar de perdida ponganle 8 números o 10 números el número del celular del novio o novia amiga mayate o de perdida el tuyo cosas un poco más difícil bueno punto y aparte de eso para evitar los ataques de telnet y de ssh que estaban aquí más arriba nosotros en este momento no ocupamos conectarnos ni por telnet ni por ssh o sea que se pueden ir a los servicios y aquí donde dice ssh le ponen drop o sea se lo dan de baja y al de telnet que tampoco lo ocupamos en este momento lo pueden dar de baja el api y el ssl también se pueden dar de baja el ftp el winbox que lógicamente es este el programa que se utiliza para accesar de manera más fácil y el http o www que es la manera de entrar con el navegador los dejamos activos y por el momento no los vamos a necesitar y los vamos a dejar así esto va a evitar de perdida que los ataques de fuerza bruta no es mucho no es muy fácil que tengan éxito pero de todos modos ya bloqueando estos puertos o dándolos de baja ya no tienen manera de estar enfadando con logueos y aparte más que nada si ven aquí el cpu ya está a 0 o 1% si llegan miles de estos ataques van a consumir recursos del cpu y de la memoria los cuales podríamos utilizar para otras cosas que si serían importantes para nosotros y no para que alguien que no tiene nada que hacer esté enfadando sin más por el momento los dejo